Quiero que vengas a mi corazón, quiero tenerte junto a mí y comer de tu cuerpo y beber de tu sangre hasta el fin. Eres tú mi salvador y es por eso que confío en ti, tú me libraste de morir, eres tú el camino, la verdad y la vida, oh Jesús. Bendito seas, bendito seas mi Señor, eres el sol que me alumbra, eres el camino a seguir. Bendito seas por ese amor que tú me das, por ese espíritu de amor. Bendito seas, aleluya. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Bendito seas, bendito seas, bendito seas. Amor, bendito seas, bendito seas mi Señor, es el sol que me alumbra, es el camino al seguir. Bendito seas, por ese amor que tú me das, por ese Espíritu de amor, bendito seas, aleluya. ¿Que nos iremos al mundo? Que nos iremos al mundo?